¡Que nos vamos! Bueno, ya tenemos montada la tienda, hinchadas las colchonetas, vamos a ver si vemos alguna estrella. Nos fuimos a dormir a la una ya que salió la luna y era muy fuerte. Y tapaba un poco todas las estelas de las estrellas. Ha refrescado bastante, como veis, en agosto y aquí con tres capitas. Así que llegáis a ver aquello de Espeñalara, Cotos está por allí. Nosotros vamos a ir en dirección Cotos y luego bajaremos por la parte del río. Todo hasta donde empezamos anoche. Bueno, como comenté ya en otro vídeo, veis el espacio entre las dos colchonetas y esta vez hemos dormido con las mochilas puestas a los pies. Siempre que no se note que hemos estado. Y este es el punto donde el sendero cruza la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir!